Estamos en el barrio San Rafael, en la localidad de Puente Aranda, más conocido como Distrito Graffiti. Se realizó con la intención de recuperar la zona industrial, que era un espacio deprimido de la localidad y el distrito. Se escogió este lugar por su dimensión que permite generar una sensación de galería a cielo abierto. Se contó con la participación de artistas nacionales e internacionales. Este lugar adquirió un valor cultural y patrimonial en la ciudad, siendo escenario de videoclips musicales y artísticos, también eventos culturales y siendo un lugar referente en la cultura del graffiti en Bogotá. Aquí en este lugar se respira el arte urbano de Bogotá. El matadero distrital se construyó en el año de 1881. Fue uno de los primeros edificios premodernos que tuvo Bogotá. El matadero continuó funcionando hasta 1988 y luego comienza en un proceso de decaimiento, de rumbe. Como a los dos años la universidad distrital adquiere el predio y hace la construcción de la biblioteca La Donilla de Paiva. Actualmente se es una biblioteca que conserva el registro arquitectónico de lo premoderno en Bogotá, tecnológicamente muy equipada, una construcción valiosa para la ciudad. Estamos en la calle de la gastronomía en Bogotá, en el barrio Ciudad Montes, localidad de Puente Aranda. Aquí encontrarán más de 40 restaurantes con una gran variedad de colores y sabores. Lo mejor de todo esto es que no son marcas reconocidas, sino que son emprendimientos de nuestro barrio lo que mueve la economía local. Encontrarán restaurantes temáticos como la mesa de papel, el bucetero y la casa del terror. También tenemos especializados en ciertas comidas como bambú, que prepara sushi, I love you crepes, la cajita y sitios para compartir un buen momento. Y si se trata de economía, aquí hay una gran variedad de precios, desde 10 mil pesos por persona. Todos son bienvenidos a la calle de la gastronomía, la calle Octava Sur.